Hola gente, ¿qué tal? Soy Drake. Tengo mucho que mostraros sobre Marte en este vídeo. Hoy vamos a ver varios objetos, desde una especie de roca con extraña textura que podría ser un animal, hasta un ser con aspecto de globo, que ya es la segunda vez que vemos en Marte, esto es increíble, pasando por posible ovni estrellado en Marte. Una vez más, vamos a revisar detalles inquietantes partiendo de fotografías del Curiosity. Venga, vamos a empezar que este vídeo va a ser intenso. Tenemos un vídeo en el Sol 120, estuvimos hablando de un posible espécimen, un posible animal, un posible ser, insecto, no sabemos qué era, en forma de globo semi-transparente amarillento, como lo que estamos viendo justamente aquí. Fue muy interesante y para ponernos en contexto, quiero que veáis este vídeo muy cortito de unos cuantos segundos, donde os hablo, donde hablamos en aquel momento, de aquel espécimen. Mirad, esta es la imagen, de acuerdo, ya procesada, y vamos a enfocarnos en la zona central. Vamos a hacer zoom justo aquí, mirad. Aquí tenemos el extraño ser, este espécimen extraño, desde luego es raro, tiene una formación muy extraña, pero vamos a mejorar aún más la imagen. Bien, ya lo tenemos. Aquí tenemos este espécimen, porque obviamente esto es un ser, es un ser que o estuvo vivo o está vivo en este momento, y creo que es bastante discutible que esto sea una piedra. Tiene una forma muy peculiar. La naturaleza no crea piedras con esta formación. Efectivamente, ya lo vimos en aquel vídeo, fue algo muy similar a esto que estamos viendo aquí, que ahora vamos a hacer zoom, pero antes quiero mostraros dónde estaba aquel espécimen y dónde estamos ahora. Ahora mismo estamos aproximadamente por esta zona de Marte, aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? El espécimen que vimos en el Sol 120 está aproximadamente por aquí, a unos 23-24 kilómetros de distancia del que estamos viendo ahora en el Sol 120. Entonces, vamos a hacer zoom para ver mejor esto. También me gustaría haber hablado, y me gustaría hablar, lo que pasa que si no se va a hacer muy largo el vídeo, de esto que tenemos aquí, lo cual me recuerda a una especie de piedra extraña. Mirad, voy a hacer primero zoom y lo vamos a ver mejor. Tenemos el ser, voy a llamarlo ser globo, o animal globo en principio. Y aquí debajo tenemos esta extraña piedra con una formación tan extraña, una formación... Mirad qué tipo de erosión más extraña. Esto me recuerda a los lithops, son una especie de plantas, luego lo vamos a ver, porque tenemos una piedra, entre comillas, que me recuerda mucho a los lithops, que son plantas con apariencia de piedra, se camuflan para evitar depredadores sobre todo. Y ya hemos visto en Marte, sobre todo en el Sol 1450 del que tanto hablamos habitualmente, ya hemos visto ciertos combates, o posibles ciertos combates que hubo en Marte, en ese Sol. Vimos esas evidencias. Evidentemente, de una manera empírica, no podemos asegurar que esto que tenemos aquí debajo sea un animal o sea una piedra, pero desde luego la forma que tiene, hay que aclararlo, es muy rara. Y si tuviéramos una imagen mejor, podríamos salir de dudas, pero ya sabéis lo que ocurre con las imágenes claras y concisas, que no salen a la luz, porque entonces habría muchas cosas que explicar por parte de alguien, ¿verdad? Por parte de algunos. Volviendo al animal globo, como hemos visto en el vídeo del Sol 120, es muy similar a aquel. Y podéis preguntarme, Drake, ¿y por qué ese ser no está por esta zona para verlo bien? Bueno, pues ya sabéis por qué. Ya lo sabéis, lo hemos hablado mucho. La NASA no te va a dar una imagen donde haya un ser vivo en Marte. Si están buscando microorganismos ancestrales, bueno, están buscando oficialmente microorganismos ancestrales, pero ya saben lo que hay, saben la clase de animales que hay, todo lo que hay allí. Lo que pasa que, bueno, tienen que decir que están haciendo algo, ¿no? Aparte de tomar muestras de rocas, ver la composición de ciertas piedras y algunos minerales, pues bueno, pues lo que están haciendo, en principio, es buscar microorganismos ancestrales. Por tanto, no te van a decir ahora que hay animales de este tipo. Eso está clarísimo. Y si hay fotografías de este extraño ser aquí, esa fotografía no te la van a dar. Te van a dar esta para que el buen observador, como hemos dicho alguna vez, pueda verlo. Y este extraño ser que hemos visto en el Sol 120 y volvemos a ver ahora, también lo vimos en un short que nos confundió con una especie de máscara. Tenemos un short en el que hablábamos de que podría verse una especie de máscara, pero creo que no es una especie de máscara, sino que es este ser vivo que luego hemos estado viendo en varias ocasiones. Porque aparte del Sol 120 y esta que estamos viendo aquí y el short que os comento, hemos visto ya, de hecho creo que fue también el Sol 1450, donde vimos tres seres muy similares, pero en una forma distinta. Eran como tres manchas, pero en las cuales se podían ver incluso que tenían patas. Tenían patas. Era alucinante, era alucinante aquello. Mirad brevemente a lo que me refiero, que no tienen obviamente explicación. Como ciertos seres que parecen como si fueran medusas, que vemos en Marte, juntas, como lo que os estoy mostrando aquí. Esto es muy extraño. Podéis decirme, bueno, Dray, son piedras. Sí, bueno, son piedras semi-transparentes y con unas formas que no cuadran. Mirad esto. Parece como si tuvieran incluso patas. Vamos a hacer zoom hacia atrás, para tener una mejor panorámica de la zona. Vemos por aquí también una especie, no sabemos si es una roca o es arena removida, que ya hemos visto en varias ocasiones. Arena removida, como si algo estuviera escarbando. De hecho, tenemos un vídeo donde hablamos de piedras voladoras, piedras flotantes, más bien, en Marte. Por cierto, en este vídeo vamos a ver otra. Y en una de esas piedras que estaba flotando, habíamos comentado de que podría haber sido una piedra que salió disparada porque algo estaba escarbando. Algo así. Por tanto, en Marte vemos que hay algo que está escarbando la Tierra. Aparte de comentarme qué ves aquí, me gustaría saber tu opinión sobre esta, vamos a llamarlo piedra, sobre esta piedra que tenemos aquí. Y cualquier otra cosa que veas en esta fotografía tan increíble. Así que vamos a pasar a la siguiente imagen. Mirad. En esta fotografía os quiero comentar muy brevemente esto que tenemos justo en medio, ¿vale? Podría parecer una piedra, una roca normal. Tenemos una parecida, no es similar justo aquí, no es lo mismo, ¿vale? No es igual. La textura es diferente, el color es parecido, pero bueno, también se parece esta y esta, el color. Pero no es igual a lo que estamos viendo aquí. Vamos a hacer zoom y luego además lo vamos a mejorar. Vamos a hacer zoom. Mirad. Esta piedra a mí me recuerda mucho a una especie de animal marino, comestible, sobre todo, es muy conocido en Chile, llamado piura chilensis o piure. Es un animal, como digo, marino, se come, se come sobre todo en Chile y creo que también en Perú. Y es un animal, obviamente, aquí no estamos viendo agua, pero sabemos que en la tierra tenemos animales con forma y textura de piedra, ¿vale? En su interior sería un animal, en el caso del piura chilensis, y podríamos estar viendo algo parecido. Vamos a mejorar esta imagen. Podemos ver más o menos la textura de una manera un poco mal, no se ve bien, pero bueno, nos sirve para tener en cuenta que podría ser una especie de animal con esta forma que evitaría a los depredadores, al igual que si fuera un lithops. Los lithops se denominan vulgarmente piedras vivas o planta piedra. Según la Wikipedia, debido a que presentan una apariencia que las hace prácticamente indistinguibles de las piedras de su entorno. Es una adaptación evolutiva que les permite camuflarse ante posibles depredadores. Por tanto, esto evidenciaría la existencia de depredadores, al igual que lo que vimos en el Sol, y nunca me canso de repetirlo, 1450, donde vimos combates de esa fauna marciana. Entonces, brevemente, quería comentároslo para tenerlo en el historial. Tenerlo en cuenta por posibles futuros descubrimientos similares a este. ¿De acuerdo? Vamos a tenerlo, vamos a dejarlo ahí pendiente y vamos a pasar a la siguiente imagen que es muy interesante. OVNI estrellado. Vamos a ver, hemos visto en Marte OVNIS. Vale, hemos visto OVNIS en movimiento grabados, grabada esa sombra en movimiento, una sombra circular, que vimos en uno de los vuelos del Ingenuity. Tenemos un vídeo en el que mostramos esa sombra moviéndose mientras el Ingenuity, el helicóptero marciano, grababa la zona del suelo durante uno de sus vuelos. Fue increíble. Hemos visto OVNIS con forma de puro estrellados en Marte. OVNIS circulares también estrellados en Marte. Es normal que en un planeta donde supuestamente no hay nada que ver hayamos visto tantos objetos circulares estrellados. Porque ya son bastantes. En el Sol 1450, de nuevo, vimos uno. Vimos un posible OVNI estrellado también. Y además con un ángulo muy similar a este que estamos viendo aquí. Vamos a hacer zoom. Primero quiero mostraros la forma que tiene circular. Voy a marcarlo de esta manera para que lo veáis. Más o menos así. Y una zona inferior, esto sería, estaría más o menos, sería algo así, más o menos, muy mal dibujado para variar. La zona punteada, ¿de acuerdo? Que es lo que he pintado. Y la zona inferior, que sería esta que tenemos aquí, que me recuerda mucho a los OVNIS tipo Adamski. ¿Sabéis a qué OVNIS me refiero, verdad? Pues me refiero, si no lo conoces, este tipo de OVNIS, me refiero a este tipo de OVNIS que vemos aquí. Son los OVNIS tipo Adamski. Vemos la parte inferior, la parte central y una parte superior que vemos muy mal. Pero se podría ver aproximadamente por aquí. Mirad, voy a quitarlo. ¿Lo ves, verdad? Esto podemos... Vamos a intentar mejorar un poco la imagen. Bueno, la hemos mejorado ligeramente, de forma que podamos seguir viendo este círculo, esta zona circular. Además, es muy interesante la sombra que está generando, toda esta sombra que coincide con el Sol y coincide con que este objeto tiene una zona inferior abultada, ¿vale? Es increíble, porque esto evidencia lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? No es simplemente creo que, pienso que, podría ser. Esta parte está evidenciada. El resto, claro, vemos que es circular, pero poco más en este aspecto, ¿vale? Y la zona superior que no la vemos bien. Quiero que lo toméis con cautela. Esta zona tiene cosas muy interesantes en las que podríamos ahondar, como es esto que tenemos aquí. Tenemos una especie de entrada, la cual tiene un camino de entrada y saída que podemos ver aquí. Tiene algo por aquí, ¿lo veis, verdad? Tenemos algo posiblemente metálico en esta zona. No sabemos qué es. Es una pena, porque lo mejor, muchas veces lo mejor está borroso. Obvio, eso es algo obvio. La NASA no te va a dar nítidamente una imagen de un ovni. Ya hemos dicho que las explicaciones incómodas no se van a dar, ¿vale? Y si la NASA te da esta imagen nítida, tendría que explicar por qué hay un ovni en Marte. Y eso no va a ocurrir. Esto que vemos aquí es muy interesante, porque me recuerda mucho a aquella cara tallada. En el Sol, me parece que era el 529, hablo de memoria. Creo que tenemos dos shorts mostrando esa cara tallada en Marte. Y un tercer short donde hablábamos e investigábamos un poco de manera rápida aquella cara. Y también tenemos un vídeo hablando ya más en profundidad de aquella cara tallada, que era alucinante. Aquí podemos ver lo que sería la parte inferior de la cara, una especie de boca, orificio, la nariz. Y la parte superior, de alguna manera, partida. Pero a mí, a mí personalmente, me recuerda mucho a aquella cara. Os voy a dejar la imagen justo aquí, para que la comparéis un poco con esta de aquí. ¿Lo veis, verdad? Es similar, es similar, aunque no igual. También podría ser, en este caso, paridolia, ¿vale? En este caso de la izquierda, no. Esto no es una paridolia y, vamos, está clarísimo. Está clarísimo que no es una paridolia. Es una piedra tallada. Una mano inteligente generó, creó, talló y fabricó de una manera manual esa cara. No lo podemos aseverar con seguridad y de una manera fehaciente, porque con esta calidad no es la misma que la que vemos aquí. Entonces, tomando con cautela el ovni y esta cara tallada o paridolia. Venga, vamos a seguir. Mirad, ya brevemente, lo último que os quiero mostrar es muy interesante, porque está justo aquí y nos recuerda mucho a esas piedras voladoras de las que tanto hablamos, ¿no? Esas piedras flotantes, mirad. Obviamente, bueno, aquí hay cosas extrañas, ¿vale? No sabemos si podrían ser piedras, pero si hacemos zoom, ya vemos que independientemente de estas dos, vamos a decir que son piedras aerodinámicas, porque desde luego no sabemos si son piedras ni son metales, pero lo que tenemos justo aquí al final sí podemos ver de una manera muy clara, que es una forma completamente piramidal, con sus aristas y sus vértices perfectamente adecuados y una sombra inferior que nos demuestra que podría estar flotando. Tenemos la sombra del propio objeto de la propia piedra piramidal y la sombra que está incidiendo sobre el terreno. No podemos saber con seguridad si es así, si es otra piedra flotante, pero sí nos llama la atención por la forma piramidal que tiene. Hemos visto muchas piedras flotantes en Marte y no me extrañaría que esto fuera otra más. Desde luego en esta zona hay cosas muy extrañas que me gustaría tratar, pero en este vídeo ya no, porque si no se va a hacer muy largo. En fin, vamos a dejarlo aquí. Un saludo y nos vemos pronto.